31 de octubre, esa tarde noche de Halloween, Lorena, yo no soy muy asustadizo, pero tenemos esto lleno de telarañas, de arañas, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Lleno de telarañas, pues claro, aprovechando que es una noche de Halloween, vamos a hablar del porqué de estos fenómenos, ¿no? ¿Por qué todo lleno de telas de araña? Que parece que tenemos que decorar todo como si fuera ciencia ficción, pero, como siempre, esto también ocurre de manera natural en la naturaleza, y es que, pues bueno, han sucedido fenómenos, como por ejemplo en el año 2021, o sea, que hace nada, hace nada, en tierras australianas, donde todo el suelo se cubrió de telas de araña, extensiones, extensiones... Y no para decorar. Y no precisamente para decorar, o sea, nosotros las utilizamos para decorar, pero la naturaleza, pues bueno, nos las aporta de manera natural. Y eso tiene un nombre, ¿no? Eso tiene un nombre, exactamente. ¿Lo estamos viendo? Ahí las tenemos. Mira, esto ocurrió en Australia, ¿vale? Se ve como esas grandes superficies de árboles, de arbustos, se cubren absolutamente de telas de arañas, incluso se llegó a cubrir más de un kilómetro de carretera. ¿Cuánto? Más de un kilómetro de carretera con esas increíbles telas de araña. Pero no solo ocurrió en Australia, también ha ocurrido en Brasil. Y allí es donde se denomina este fenómeno lluvia de arañas, porque como podemos ver ahí en el vídeo, si hacemos zoom, pues se ven perfectamente esas arañas tejiendo esas telas por partes aéreas, que luego caían al suelo y por eso la gente... Muchas, ¿eh? En gran cantidad, mira. Por eso la gente creía que llovían arañas, pero en realidad se iban desplazando. Estaban ahí tejiendo, ¿no? Estaban ahí tejiendo. Este fenómeno en los dos sitios ocurrió después de lluvias torrenciales. Luego se cree que esto es producto de la supervivencia. Como muchas cosas también en el mundo animal. Como muchas cosas en el mundo animal. Es producto de la supervivencia y se denomina vuelo arácnido, porque distintos tipos de araña utilizan la seda de araña, la tela, para desplazarse y para su propia supervivencia. Y es que, claro, las arañas tejen telas, pero aunque tejen seda, y aunque a nosotros nos parezca que solo hay un tipo de seda, hay varias. De hecho, la seda es el biomaterial más resistente del mundo, siendo diez veces más delgado que un cabello. O sea, es mucho más delgado, pero aguanta mucho más. Diez veces más delgado, pero aguanta en misma, bueno, pues en misma pequeñez, delgadez, aguanta muchísimo más, es el biomaterial más fuerte. Entonces, claro, esas arañas no les vale una sola seda. Van a tejer distintos tipos de seda en función de si necesitan más elasticidad, grosor, resistencia. Bueno, si quieres, te enseño los distintos tipos de sedas que pueden tejer nuestras arañas y en función de ello, ¿para qué las van a utilizar? Vale. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra araña y, por un lado, lo primero que va a hacer es crear una seda estructural, en la que va a crear la estructura donde va a tejer el resto de seda. O sea, podemos decir que es la clásica, ¿no? Es la estructura fundamental donde van a ir los ejes principales y los radios, ¿vale? Y va a ser de una consistencia dura. Le va a dar estructura y rigidez. Claro, luego toda la espiral central de la tela de araña va a ser la seda de captura. Por tanto, va a ser una seda elástica y más flexible, porque tiene que estar adaptada a que, bueno, las presas choquen con esa espiral y queden capturadas, más túpida y, sobre todo, elástica, para que no se rompa cuando las presas chocan en esa espiral. Claro, esa espiral, que va a ser la de captura, se va a unir con el resto de la seda estructural mediante un tipo de seda más acuosa, más pegajosa, que lo que va a servir es para unir. Y, además, al ser pegajosa le va a aportar dos cosas. Uno, va a retener más humedad y, además, al ser pegajosa hará que también esas presas, al caer, se queden capturadas y pegadas. Pero, bueno, las arañas también son muy inteligentes y hay un tipo de seda que exclusivamente producen las hembras, que va a ser para proteger las crías. Van a envolver los huevos para que queden protegidos por esa seda. Además de que, también, cuando cogen a la presa, ha caído en sus redes, nunca mejor dicho, pues también la van a envolver de seda para luego, pues ya, alimentarse de ella o llevarla a su madriguera. Pero no todas las arañas tejen su propia estructura de tela de araña, no. Y, de hecho, te voy a contar un caso que es así muy de Halloween, porque, claro, las tarántulas... El tamaño ya es... Son las arañas que más repulsión producen a la población, ¿no? Yo no entiendo por qué. No entiendes por qué. Pero lo primero que te voy a contar es que no van a tejer sus propias telas de araña, sino que ellas lo que van a hacer es disparar directamente... Disparan. Seda. Spiderman, ¿no? Total. Desde las patas para trepar por superficies lisas, porque, claro, si se caen desde cierta altura, un golpe puede ser fatal. Pero, José Manuel, ¿por qué las tarántulas crean tanta expectación y tanto miedo? A ver... ¿Tú has visto alguna vez alguna? ¿Alguna he visto? Ya solo con esos pelos... ¿Has visto alguna vez alguna? ...esos pelos que me tienen... ¡Guau! ¿Te apetece coger una? No, no, ya la tienes toda ahí muy bien. Bueno, pues esto que traigo hoy aquí es una tarántula, pero no está viva y tampoco está disecada. Esto es importante. O sea, en realidad lo que estoy trayendo es lo que en su día fue una tarántula, pero en realidad es una muda, que esto es lo que me parece realmente espectacular. Porque es prácticamente como si fuera. ¿Quieres tocarla? ¿Quieres cogerla? Y se notan perfectamente sus pelitos. Uy, la verdad es que sí. Es una tarántula de rodillas blancas, se llama, porque se ve que su colorido es muy llamativo y se ven todos los pelos. Esto es una muda. ¿Esto qué quiere decir? Que las arañas, al igual que las serpientes, también mudan. Entonces cambian su piel, su exoesqueleto, que es lo que realmente va a cambiar. Hacen que, bueno, pues ellas crean una cama de seda de araña. Sí, verdad. Crean una cama de seda de araña y durante 12 horas, entre 3 y 12 horas, ellas realizan ese proceso de deshacerse de su exqueleto viejo, que ya se les ha quedado pequeño y quieren mudar. Y bueno, este es el resultado, que es lo que traigo hoy aquí. Que me parece espectacular. ¿Tenemos tarántulas también en España? Tarántulas hay en España, pero no son tan grandes como esta es brasileña, esta que traigo hoy aquí, esta muda, que no es tarántula, es originaria de Brasil, pero evidentemente las que tenemos aquí en España, como por ejemplo la araña toro, no tienen este tamaño ni de lejos. O sea, son más pequeñas, 5 o 6 centímetros, tampoco está nada mal. Ya. Bueno, pues nada. Pero bueno, la dejamos. Déjala por ahí, déjala por ahí, porque Lorena, tenemos una duda para ti relacionada con esto que tengo aquí, con un tomate. Con el tomate. Vamos a escucharla. Venga, perfecto. A ver, ¿qué quieres saber esta espectadora? Hola, soy María, buenas tardes. Una duda que tengo, ¿vale? Porque yo tenía entendido que el tomate o los tomates eran fruta. Entonces, ¿me lo podíais aclarar, por favor? Duda recurrente, ¿eh? Bueno, sí, 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 es cierto, es cierto. Los tomates llevan con nosotros cinco siglos, desde que Hernán Cortés los trajo a la península. Eran aztecas, pequeños y amarillos, ¿vale? Ahora son rojos. En cuanto a la pregunta, efectivamente, pues los tomates son una fruta, aunque nosotros lo consumimos y lo catalogamos como hortaliza. La definición biológica es que son producto del ovario de una flor, aunque todo esto trajo bastante conversación en el pasado, porque en 1887 se pretendió cambiar su registro de hortaliza fruta, porque resulta que en América pagar por frutas era menos costoso que pagar por hortalizas, entonces se registró como hortaliza, pero la querían registrar como fruta. Pero la definición biológica nos dice que sí, que efectivamente el tomate es una fruta. Pues nos quedamos con eso, el tomate es una fruta y las arañas, desde luego, tejen a una velocidad increíble. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a vosotros. Y que tengas una buena noche de Halloween. Igualmente. Vamos a continuar viendo lo que ocurre en el mundo relacionado también con esta noche.